Septiembre se torna trágico a comparación con el resto de los meses, por factores como los sismos, las lluvias, la ingesta de alcohol que puede provocar accidentes y la quema de pólvora, que también puede culminar en sucesos trágicos. Por un sismo también estamos por el mes de septiembre que también es el más lluvioso si hablamos de esta situación. Y aparte también es un mes en el que como son fiestas patrias, también está muy vinculado a los accidentes vehiculares. Se da mucho en este mes que fue con el consumo del alcohol, porque nos sentimos muy patrióticos y lo vemos vinculado a que el alcohol es parte de los mexicanos y eso vinculado también con el volante ha generado también muchos accidentes. Visto desde la protección civil, todos estos factores conllevan a la movilización de personal para la atención de emergencias, pero en algunos casos puede ser prevenible. En el tema de los temblores, recordó que Chiapas es un estado donde constantemente se presentan sismos. De hecho, al corte de este 19 de septiembre de 2023, se han registrado 2,473, ubicándose así en el tercer lugar nacional. Justamente Chiapas siempre está entre segundo y tercer lugar a nivel nacional por movimientos sismicos. Por otra parte, con respecto al tema de la ingesta de alcohol asociada al uso del volante, la Fiscalía General del Estado informó que del 11 al 17 de septiembre aplicó 1,933 pruebas en 17 operativos de alcoholímetro. De esta cifra, cuatro fueron puestos a disposición. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.